A ver, creo que me faltaba vida Ahora vais a dar vosotros No, no me faltaba Ahora que tengo lo de volar, sigo sin tener lo de abrir estas cosas A lo mejor con el poder de volar y arramblar puedo quitar las telarañas No lo sé Tendré que abrir aquí, imagino No queda más remedio porque antes tampoco podía hacer nada Me parece Oh, el volcán, tiene que haber un volcán siempre Siempre hay volcán Hola Vale El desierto de Gobi, se llama desierto de Gobi de verdad Gobi, bueno, no es desierto, es el valle, pero vamos Es un poñetero desierto Es evidente, o sea En el volcán desbloqueamos el desierto Bien Voy a golismear un poco más Me gustaría Me gustaría ver algo, pero me gustaría Ver qué hay por aquí Oh Cementerio Mira, este nivel no También es típico y no se me había ocurrido El nivel de Halloween random Esto parece la entrada que no tengo todavía desbloqueada Así que ni lo voy a intentar Vamos por donde tenemos que ir Le ha dado un ictus al pájaro ahí No sé qué ha pasado Uh, no Plataformeo en la semioscuridad No, gracias Qué demonios Vive al límite Ahí estaba yo Topa llegar Ah, no me apetece hablar con ella Luego, cuando tenga que venir al volcán de verdad Hagamos con que no la hemos visto Se... Oh Bueno Delicioso Delicioso ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos vuelto? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Joder, gracias cámara Me voy al desierto Que eso está más fresco que aquí Dios santo Pero cuando se medio apaga la luz del fuego No se ve nada El desierto Estaba más para atrás Qué extraño A ver si en el desierto me dan el poder de las zapatillas Nike Esas Son Nike Seguro que con las Air Jordanesas puedo hacer algo Al desierto Ah, espérate Si no recuerdo mal Aquí había unas botas Efectivamente Corre Vamos a ver un poco el desierto Pero no creo que nos dé tiempo a hacerlo entero Si desbloqueo el poder De las zapas Volvemos al otro nivel Y lo terminamos Creo que podemos No te gastes Que no me gusta que me coman las ganas movilizas Vale Oh, no está muy cali No está muy desierto Para ser un desierto Joder Al Jinjo amarillo le gusta meterse en los sitios más raros Encontrarás un nuevo poder aquí Sí Lo de siempre Vamos Vale Ah, no ha sido tan difícil ¿Se podrá meter aquí uno con la invencibilidad? Mejor no lo descubrimos No, no No me apetece nada en el suelo descubrirlo Hola Tienes boca Por lo tanto creo que quieres comer huevos, ¿verdad? Ah, no Quiere lluvia Me estoy secando Ah, Kazui ¿Crees que los huevos y las plumas ayudarán? No Necesito agua Está rodeado de agua Creo que debe ser el único sitio en todo el desierto que hay agua, seguro ¿Seguro que no te ayudan los huevos? No los has probado todavía Y si te los tiro bien a lo mejor los pruebas No Mira, aquí hay zapas Tiene que ser este la partida de las zapas Todo el mundo sabe que no puedes irte al desierto sin zapatillas Uh, Dios Hay pirámide o tumba de cancamón o algo así Eso es bueno Los niveles de desierto siempre tiene que haber algo así Eso siempre mola Oh, lo de las manos Lo de la momia esta No me lo esperaba Pero oye, es un detalle también Madre mía Al límite Ahí hay zapatillas Ah, bueno, ahí hay botas de estas Para sobrevivir ahí abajo Aquí hay para volar Creo que es un poco precipitado ponerme a volar ahora mismo Sin haber explorado el nivel Y las plumas tampoco sobran A ver, voy a coger esa vida de ahí Porque últimamente estoy perdiendo aquí más vidas Que un tonto Ah, quema Solo los gusanos de arena Pueden sobrevivir aquí En la arena Oh, hay una alfombra mágica Vale, esa referencia no me la esperaba Es aladino Creo que por aquí no voy a llegar Oh, no, no, quieto Voy a esperar a que respawnen las botas Vale Vámonos Voy a coger Uh, me estoy jugando aquí Los garbanzos Pero voy a ver si puedo coger las notas Las notas no se regenero No se reinician cuando mueres Así que ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto Todo va a salir bien Como siempre Como hoy Me lleva saliendo todo muy bien Aquí te convertirás en gusano de arena Sí, lo más probable A ver, con la mano A ver No quiero lo que me vendes Gracias Esto no quema Vale La textura Como ese movimiento Parece que te fueras a hondir o algo Aquí hay otra puerta De Kazuy En este ¿Cómo sabían los antiguos Que Banjo y Kazuy Iban a venir aquí en algún momento? Hola Soy un palo escálame Vale, ¿no? Hay que tirarse en plan En picado con Kazuy Ah, he visto el poder No, no Madre mía Ah No ha pasado nada Está todo planeado Bottles Quiero irme de aquí cuanto antes Ah He de todo lo... Estos son las zapatillas de correr Tienen un rayo rojo Lo cual le da más velocidad Si se los pones Todo el pollo Podrá correr rápidamente Durante un periodo de tiempo Creo que ha dicho corto No lo sé Tu energía está un poco baja Sí, rellénamela Invita tu casa ¿Qué haces en el desierto? Bien jugado Has aprendido todos los movimientos De este juego Vale No hay tantos Como esperaba No hay movimiento De hacer breakdance Lo cual es Un poco Esperaba que me tiran algo así Pero Es un poco Desalentador Que no haya movimientos De los Cuando te transformas en bicho Que no tenga movimientos propios Ahora Eso es una putada ¿Por qué cojones Me han puesto las notas Ahí donde no puedo andar? Y aquí ¡Hola! Graba Que se llama La mano que agarra Ten un Un Jiggy ¿Lo quieres? Sí que lo quiero Pero me vas a coger En cuanto En cuanto me acerque ¿Verdad? Si te disparo ¿Te da lo mismo? Le da lo mismo Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¡Ah! No vale El oso es demasiado Lento Ner 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 No sé por qué dice Ner 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 Debe ser algo De su familia O de su barrio Debe ser algún lenguaje Extraño Que no comprendo Pero necesito Las zapatillas Probablemente Para coger eso Y ya que estoy Un inkam bonkan De estos No me sobra Voy a coger unas cuantas Notas musicales Y probablemente Me vaya a Hombre no sé Me gustaría Esperar un poco El nivel este Pero quiero Ver el otro nivel Antes Me gustaría terminarlo Ya que estoy Voy a agarrar Lo que pueda Y esperar un poco El nivel Para que luego No me venga De nuevas No sea como En la nieve Que da más vueltas Que un tonto Y bueno He fracasado Muchas misiones A ver Cámara No me gire 180 grados Como acabas de hacer Sin avisar Porque luego Me muero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están Las zapatillas Más cercanas? Dios Desconcertante En cuanto a la cámara Toca una pared Dices Vale Me voy a poner Cualquier otro ángulo Al azar Y Ah Un camello A ver Ahí está Voy a coger Todas estas cositas Quiero las notas musicales Dame tu poder De la música A ver Poco a poco El mando del equipo No sé que tiene Pero no se me da Nada bien Para los plataformas Con el mando De Play 3 Noto que lo controla Mejor De equipos En tercera persona No sé Lo noto como raro Nunca Nunca le pillo bien El Esto no sé lo que es Pero No pasará nada Si lo aplastamos ¿Verdad? Debajo nuestro El vídeo Nos ha quitado 5 segundos De poder entrar Ahí dentro Lo cual es un detalle Muy De agradecer Pero oye Hemos entrado Hola momia Ah Te puedo matar normal ¿No? No Solo lo he tuneado Un rato No me voy a coger El ikan bonka Ni irme No, no quiero No, no, no Hay que hacer algo Aquí extraño Tengo que Esto parece un Oh Vale Es un Conéctala Es un Encuentra Las parejas Con este Con un acosador Sexual Detrás Tuyo Uf Ah Le puedo estunear Con eso ¿Dónde estaba Otro ¿Tú estás aquí? ¿Tú estás aquí? Nota musical No tiene que haber dado Esa Joder Jinjo El estúpido de Jinjo Siempre cortando el rollo Kazui, Kazui ¿Cuál era Kazui? Tú No Pero la pluma Estaba por aquí también Joder No, cierto Una No le des a Banjo Que no te ha hecho nada Es un púpido Jinjo A ver Señor ¿Puede irse A su puñetera casa? Por unos tiempos Y de sobra Joder Panal Supongo que será aquí Creo que es Uno de los dos sitios Huevo Dios santo Me perdió Panal ¿Cuál era el panal? ¿Esto era el panal? Efectivamente Tienes que estar aquí No, esta era una nota musical Dios santo ¿Dónde estaba Kazui? Aquí estás Qué padre ¿Vuelvo a ver a esto? Sí Vamos Al límite Como siempre No puede ser de otra forma Con cinco segundos Nada Fácil Sencillo ¿Quieres dejar de hacerme un walkie En el sitio Que me tapas la vista? Gracias Vale Los mayas Entonces Nos hemos descubierto Que Conocían la existencia De Banjo Kazui Desde tiempos inmemoriales Y tenía muchísimo tiempo libre Y tenía muchísimo tiempo libre ¿Para quién demonios se le ocurre hacer esas cosas? Cámara A ver Repto Ahí Perfecto A la primera A la primera Que le den por culo Aquí Saltando normal A ver ¿Cómo llego a la parte de atrás? Porque el... Oh Dios Esto debe ser alguna otra cosa de tiempo Que no voy a poder hacer Voy a ver que activa Que bien lo activo Vale Pasar Oh Ah No No hace tiempo A ver Voy a esperar Al siguiente autobús Me parece Voy a coger esto Mientras Madre mía Me pone de los nervios Estas plataformas A ver ¿Vas a desaparecer? ¿O no vas a desaparecer? Va a desaparecer Bien Y ahora va a aparecer Perfecto Hola Camello O dromedario O dromedario Me apetece mucho Hablar contigo ¿Qué tienes que decir de tu vida? Ah Hace demasiado calor Para Gobi Él es Gobi Necesito alguna sombra Por favor Le puedo pegar a esto Podría aplastar esto Imagino Tengo todos los movimientos O sea que tengo que poder liberarlo ya Gracias Aquí está tu premio Oso Gobi Y se va No sé a dónde No me da tiempo a leerlo Esto lo ha pasado inmediatamente Pero bien He ayudado a un dromedario Lo cual está bien Taxi Taxi Me han abandonado Me han abandonado Ah mira ahí está Ah creo que pasa por detrás Por eso no lo he visto A ver Siguiente taxi Ven Ven Gracias Eh 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 No vale desaparecer Estamos ya mal rollo Vale me bajo aquí Creo que voy a volver al mundo Al otro mundo Ya exploraré el resto De lo que me falta después Si consigo encontrar la salida Claro Ahí no sé si Ah vale no Esto es Ah ahí está Vale 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 Ah y mira el dromedario Estate quieto La mano esa me inquieta No sé como coño la eliminaré después Y quiero probar las botas Vale espérate Voy a Voy a explorar un poco más esto Primero Tú Qué Este árbol Parece un poco Sediento Pero necesito el agua Para mí mismo Sí Yo creo que no Casi Ahí está Madre mía No sabe que los dromedarios Funcionaban así Ah Maravillosa agua El trunker Que se llama así Por lo visto Se encuentra perfectamente Crecimiento rápido Aunque solamente se ha estirado un poco Está bien Parece que no comas en dos semanas ¿Cómo llegó ahí arriba? Por cierto Ahora me acabas de fastidiar Antes podría llegar ahí arriba Pero ahora eres muerto La gota Tiene que haber algo para volar por aquí Oh Simplemente planear Ah Puedo llegar Puedo llegar Ahí está Perfecto Excelente Creo que ya Voy a probar Cómo van las botas Estas Y me saldré Botas Botas Dios santo Con esto puedo ganar Lo sueguro Vamos Si le puedo hacer trampas Yo también ¿Puedo andar por aquí? No puedo andar por aquí Pero era una cosa Que tenía que comprobar La ciencia Es como funciona Si no lo pruebas No lo puedes saber Oh Qué bonita estatua No dura mucho Pero me da para Cierta cantidad De espacio Rápidamente No está mal Malabares que hay que hacer Para coger dos piezas Vale Dos notas musicales Vale Ya está Ahí hay una entrada No voy a despistarme más Voy al siguiente nivel La finge perro También tiene Esto también tiene Tiene vida Tiene ojos definitivamente Pero vida Acá Vale Apestañeado Oye tú Te hemos pillado Sabemos que estás vivo Cuéntanos tus secretos Puede que después Ahora mismo no parece Por la labor Si le salto en la cabeza Es una cosa que suele molestar Bastante No Bueno No sé cómo hacer esto Ya volveré a Ya volveré a este nivel A ver No me agarres Estate quieto con los agarrones Vámonos al otro nivel Porque es una cosa Que quiero completar Antes de terminar Son las nueve No queda mucho Hemos empezado un poco más tarde Así que probablemente Diez Veinte minutos Como mucho Joder Ya hemos Liberado a las abejas Ah Tiene un oro en la cabeza Vale Luego Luego volaré por él Eh ¿Por dónde se iba Al siguiente? Ah La momia También está aquí Y la momia es invencible A lo mejor la puedo matar Con la invencibilidad No lo he probado Debería probar Pero antes Tengo una cuenta pendiente Con el estúpido oso polar Que porque es blanco Ya se cree que puede abusar Del negro este Del marrón Y no No, no, no Esa época ya pasó Lo siento mucho Pero la raza La raza área de osos No tiene nada que hacer aquí Tengo un pollo Es un poco trampas Pero Puede correr más rápido que él ¿Dónde estaba el puñetero? Dios Han vuelto a nacer Los cabrones estos ¿Por qué nos podéis quedar muertos? Ah Hola Eh ¿Quieres echar una carrera? Sí, sí, sí Ah Te vas a cagar Gilipollas Vale Aquí están las normas Pasa por Sí, sí, sí Pasa por los rojos Ya lo sé Si ya lo hemos intentado hacer antes No sé si te acuerdas Me has partido O sea Te conviene acordarte Corre Más rápido No estás intentando A ver Quédate un momento Quédate adelanto Si no pasa nada Eh Me ha empujado ¿Habéis visto que me ha empujado? Vamos No lo estás intentando Espero que esto no se gaste Porque como se gaste Me voy a comer mis palabras Es que esperé que ha metido el turbo Hemos quedado que el turbo no valía Me parece Corre Corre pollo No vale adelantar al final Que queda muy dramático Y eso te da punto de ser un tío guay A ver Vuelve aquí No tiene ni puta gracia Vamos Vamos No vale adelantar al final Bien Uff He perdido otra vez Toma mi otra medalla Porque tengo dos Pues soy así de guay Me voy a Me voy a A buscar los regalos de los críos Si si Busca los regalos de los críos Ahora es como que eres un buen padre Dejas que trabaje el otro Y luego Oh mira Si Soy un buen tío Soy un buen padre No he abandonado a mis hijos Por buscar Por seguir mi sueño De Correr En las carreras En el torneo Porque tiene medallas Es un torneo Que se ha inventado Él Te has inventado El torneo Tú solo Has corrido Contra los dos primeros Que han aparecido Esa cabra Con el torneo ¡Gracias!